No, 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 me cago en su madre, por qué no lo puedo agarrar, what the fuck, ahora a ver, mira el rata de mierda, me chupo un huevo, ay, Dios, 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 por qué son ratas, por qué son ratas, me cago en su madre, chabones, tu pinche ramón en el culo, mira, por qué me quemas la concha de tu madre, que me muera, vas a verte, rata de mierda, chis madre, siempre con su pinche lava en la mano, no sé por qué mierda, me van a sacar en la puta madre, en serio, no, no, pero bueno, dejalo la rata ya con las cosas, me dio la punta del pelado. Y hola chicos chicos, estamos aquí con un empleo de destruy netzu, bueno compañeros, qué tal, todo bien, estamos en destruy netzu completo, ya que la mayoría me pidieron hace mucho tiempo que no lo destruy netzu, y si hablo muy rápido, porque no sé, porque yo soy pinche mamón del culo, porque tu mamá me dan la puta puta perra para, y bueno, estamos en survival, que idiota que soy survival, digo, y bueno, estamos en canyón acá, destruy netzu completo, ya que la mayoría me dijeron hacer sponkill, etc, etc, se me laguio, no sé por qué se me laguio, ahorita en el medio, ya ve como un diamante al fondo, ahorita en el medio hay diamantes, si vamos a agarrar diamantes, a ver qué tal, si nos sale buena suerte, no nos sale buena suerte, ojalá que nos sale buena suerte, si no, no, pinche mamón del culo, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a agarrar madera primero, ¿para qué madera? yo me acuerdo de mi primer, Pablo, vamos a jugar a cortar madera, me acuerdo, espérense que hago esto por acá, si, 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 eh, che, a la mierda, alto lácte, no, no, no vas a picar vos, no lo pico, salí la cancha la lora, que tengo que picar eso, mirá, mirá el gil de mierda, chupame un huevo, mira a fondo, bueno, voy, voy por los diamantes, ojalá que se pueda picar con el, con el, con el de pico de, en serio, no se puede picar, puta madre, ay, no me jodas, tengo que ir a, a ver, ay, no, 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 aguantan nada, y vamos, vamos a ir a, a minar, o sea, vamos a agarrar tres hierro, aunque sea para sacar full, que tres de hierro, no he hecho cuarto, what the fuck, ya, ya, ya me chiste, ya, ah, no, pero no hay pico de, igual tenemos que ir para sacar el hierro, tres, dos lingotes de hierro, para, dos lingotes de hierro, para, como se llama, para hacernos la, aunque sea el pico de, de hierro, así sacamos diamante, después de diamante, sacamos, varias, ¿no? pero, quiero hacer algo muy importante, ya que, ya que, antes que se agarra, ¡Fua! Tata, 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 está muriendo, ya no sé por qué, andamos a agarrar, eh, agarramos esto por acá, sí, me cago en su madre, ¿por qué no lo puedo agarrar? What the fuck, ahora a ver, ah, mira el rata de mierda, me chupo un huevo, ay, dios, 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 ¿por qué son ratas? ¿por qué son ratas? me cago en su madre, chabón, estupinche Ramón en el culo, mirá, ¿por qué me quemas la concha de tu madre? que me muera, va a ser, tata de mierda, chis madre, siempre con su pinche lava en la mano, no sé por qué mierda, tienen, me van a sacar en la puta madre, en serio, no, no, pero bueno, dejá a la rata ya con las cosas, me da la punta del pelado, nada, y bueno, sí, 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 de que me quemen, ¿por qué no ande el pico de hierro? me cago en su madre, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos a, vamos a cocinar esto, ya que muchos me dijeron por qué, Pablo, no subes, a verdad, el survival lo dejé a un lado, pero el survival sí lo voy a seguir subiendo, etc, pero, sí, poco a poco, ¿no? desde mi novia y survival, así a un survival, hay alguien acá, ¿lo ven? es tu madre, oh, churnato, papi, 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 voy a agarrar acá cuatro para hacer dos palitos, porque ahí arriba hay un, ah, me aguantan, pero no, 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 yo no soy ratero, yo no sé, o sea, yo no robo acá, oh, no, tranquilo, amigo, que yo no, yo no soy así de robar cosas, ni trolear tampoco, porque, de paso, después manda todo a mí, y eso es lo que no me gusta tampoco, si eres buena gente, no trolearás a nadie, bueno, un saludo a yo, fue a fase 2 y no agarró ni mierda, ahí vamos a ir al medio, ahora sí, con el pico de hierro, vamos a picar, aunque sea un poco, pero déjame agarrar madera, porque conociéndoles cómo son ahí en el medio, no ponen ni madera, no ponen nada, ay, Dios, todos son así, pinche mamón en el culo, a ver, vamos a ir, a ver, chicos, sin, na, quería mandar saludos, eh, verdad, disculpe por si, si no le mando saludos a nadie, pero voy a hacer un video donde voy a mandar saludos, pongan solamente acá abajo en el comentario, hashtag, asesino game, mándame saludos, y nada más, algo, algo así, no, a ver, hashtag, yo, yo soy sexy, mándame saludos, mándame saludos, algo así, ya, yo le, yo veo que le mando saludos, y etc, 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 y nada, y a ver qué tal, y a ver si sale, pero tiene que poner así abajo, en el comentario, nada, vamos a agarrar así diamante, ojalá que el diamante, creo que nos va a dar de uno, de dos, a ver, de dos no va a venga, mejor, 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 chicos, mejor, vamos a hacer un puente por acá, sí, para que no dé más diamante, y dirán, y por qué eres lento ahora, a veces soy lento porque estoy grabando, hablando, grabando, hablando, y no me concentro tanto, no, a cambio cuando yo juego solo, y no, y no hablo, no hablo tanto, por ejemplo, a ver, esto de acá sacamos amigos, salida hay que ir, acá, vamos al medio, pincha, vamos al culo, es gil, ese mío, este es mío, mirá al rata de mierda, la concha de tu madre, déjame picar, me cago en tu mamá en tanga, en serio, me cago en tu mamá en tanga, uy, espera, espera, acá hay, acá hay más, 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 más diamante ahora, agarramos, agarramos, tenemos ocho, ahora acá tenemos diez creo, creo, no sea, diez, doce, ah, te dan de cuatro entonces, ya me di cuenta, espérate que estos pinches mamón del culo, este es mío, 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 bueno, chabón, ahora sí, a ver, sal, por favor, tienes que salir, si no sale, ahí te salió, tengo dieciséis, diecisiete, ya falta poco, chicos, falta poco para llevarlo, veinticuatro, no, veinticuatro, no, que treinta y cinco, tengo que sacar, veinte tenemos, ahora sí, vamos a ir a rápido, antes, 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 que se aparezcan los diamantes, listo, veinticuatro, ya tengo para mi full, me cago en tu madre, chabón, ya tengo para mi full, ya, a ver, saco esto acá, ya, 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 ya tengo para mi full, solamente me falta para el de espada, de pico y la hacha, tan solo voy a usar, puta madre, no, 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 no me voy a agarrar, mío, ahora sí, veintinueve tengo, no, por favor, mío, mío, ese es mío también, puto, tengo treinta y cinco, treinta y cuatro, falta uno, falta uno, por favor, ya, rápido, treinta y cinco, me voy a la base, antes, que me maten, yo no quiero que me maten, porque hay bastante gente que diga, no sé pronunciar bien la R, mentira, sí sé pronunciar bien la R y, vamos a ir a la, a la esmeralda para agarrar, es verdad, en la esmeralda, mira, ya se han agarrado la esmeralda, mira, este hijo de mil, puta, voy a la esmeralda, aguantá, Gil, verdad, en la esmeralda te dan bastante, bastante encantamiento de experiencia y vamos a ir a la esmeralda, ojalá este hijo de mil, puta, se va a agarrar, no, yo voy primero, 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 por favor, que hay esmeralda, que hay esmeralda, si hay esmeralda, si hay esmeralda, si hay esmeralda, era por Gil, antes que se agarre el otro mil, hijo de mil, puta, mira, 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 mira cuánto me da, mira cuánto me da, fue al chabón, ya se agarró, ya, tengo 26, ahora, eh, pará, me va a querer quemar, este, este fue el hijo de mil, puta, que me quemó, no, tengo 23 de experiencia, ya, ya vieron, el emeralda acá te dan, te da, o sea, te da más, más experiencia, para si nos hacemos todo full diamante a los pro a los prostitutos pero no se a ver vamos a ver fue llamando ojalá que ojalá que de nuevo no nos trolea porque si nos trolea puta madre si hay si hay si reviento la computadora en dos de dicha jornada tu foto aumenta ping 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 a ver hacemos esto por acá si hacemos esto por acá si y bueno ya tenemos todo full diamante tan solo falta nivel 30 y para quiero hacer algo antes voy a agarrar que será que se está será por lo menos no si será que está por acá manzana creo que mañana acá ya me cago en tu madre quiere ahora que quiere mirar ahora este pinche de mierda sigo picando antes antes que me agarre acá me hace y de cada uno si o sea me hace y de oro se dio horas y horas de 16 a veces nada 2 a veces me atre asustó muy cólico pensé pensé que había uno que está peleando ahí como que iba a ver ahí montaron can ya no está y a ver a ver voy a mirar no voy a mirar no voy a mirar no voy a mirar parece que tengo que ir no sé no se voy a ver voy a ver si parece que quiero llegar a los tres estadios pues voy a la esmeralda es que la esmeralda te da buena experiencia por eso por escribir emerala y la de mierda que tú hay un tremendo la habrá parecido ya es verdad no 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 pero se ve mira este hijo de mi puta vez no 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 parecía parecía que iba a ir a la esmeralda voy a la esmeralda a ver si ahí si yo no hay a ver también no sale eso sale cada cinco minutos creo que sale algo así me dijeron cada cinco minutos que te da bastante experiencia y eso eso de buenas del de la manera que te vas a meter bastante experiencia a ver a ver picamos por acá si picamos esto por acá esto por acá creo que ya salió creo presiento que ya salió a ver vamos a ver ojalá que salga por favor si sales te doy un beso salió venga miren miren tengo una experiencia y con el cantamiento te da más te da el doble de la experiencia tengo 32 34 36 37 bueno ahora sí ahora sí vamos a encantar la pelazón y acá se cocina ahora está más de todo se cocina acá no sé por qué quiero llegar a lo uno está a los tres está que llegaba solamente tan solo tranquilo chicos que a los tres está ya llegó poco falta un poquito no más y después vamos a encantar todas las cosas vamos a estar full ya volvamos a pulchita así es como como por ahora es como asesino gamer se cheta rápido y nada ese engaño no más en aventura graf a cata huyó un poco creo que lo llaman de fase 1 en fase 3 más bien debe salir los diamantes no sé por qué sale ahorita en fase 1 los diamantes esto está prohibido dijeron que acá este esto acá te dan vamos que banean por o sea para hacer la tampa pero a mí me da igual si me banean o no me banean con tal que yo soy el asesino gamer el pinche poderoso mentira dime la verdad hay unos que me hablan por acá por el mensaje y a veces y a veces yo no le respondo porque no sé porque o sea timas concentrado en el juego que hablar y dijo el chico por no contestarle me da diamo no tengo tengo aunque sea tres pero quiero ver si me sale o sea si me salen una chota así en el espado sino algo tengo que sacar de nuevo diamante diamante pinche diamante a ver vamos a agarrar esto por acá agarramos pero casi agarramos esto bueno ahora falta quiero agarrar 16 bloques de piedra para que para hacer el horno aunque sea para ser a no 16 no 16 cuánto tengo que agarrar vamos a agarrar primero vamos a agarrar y se iba a ver uy dios se me la dio puta madre no me juego es en serio es en serio es en serio jame jame se me sale un pedo por abajo imagínense chicos y me imagino que se me sale un pedo ay dios se me sale un un cacahuate un cacahuate y tenemos tres ahora vamos a agarrar 40 vamos agarraba para que 40 van a ver este chico no se nos esperen no cuenta no 35 vamos a agarrar 35 para que 35 para lo bueno vamos a ver qué o sea para encantar para encantar y para cocinar ya todo esto que tengo acá y ojalá que salga bien las cosas y no sale bien a la mierda la mentira chabón a ver 25 bueno bueno toma eso para ti toma esto para ti o la que hacen desde ahí no vamos a cambiar kit pero las cosas frágil ahora sí vamos a partir en la mitad como 10 10 ahora sí 15 acá sacamos la mitad 10 y 55 a ver a entendí 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 y 12 ahora sí para que 40 por lo sea van a ver todo lo que voy a hacer aguantar aquí que yo quiero salir no quiero estar acá en cerrar con un pendiente para ahí vamos a 55 la mitad no tengo ya no tengo más no no me ahora falta que me persigue mejoran la vida en serio necesito comida porque no puedo correr ya fue a chabón por lo también te reservas de salida a ver yo siempre agarro 20 fue escucha y golpes fue a chabón mira y tan que me siguen todos no sé por qué capaz tengo por los diamantes que están acá no sé capaces por eso porque suscriptores acá aunque si tengo suscriptores acá pero o sea es como para jugar ahí a veces me avisa pero ahora sí donde voy a cocinarlo porque si no estos hay algunos que no sea como que no confío porque como que me puede quitar las cosas pero voy a agarrar primero necesito 369 por mientras what the fuck se la dio creo se la dio no quiero agarrar la sandía para que para que sandía paulo bueno ahorita van a ver amigos y pinche mamón en el culo wow turno a tu fapín prim 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 para este para casi pero casi qué rico chanchito a ver a ver a ver no puede romper con eso yo sí puedo mira me cago en tu madre chabón me troleo me troleo me troleo seguimos picando salí de ahí mierda ahora sí a ver salí dice salí ahora o te parto el cuello puta que malo que esa te doy 20 puntos si que eres por malo por abusivo según tu abusivo tremendo pollo de mierda reformó lo guardiando el chaboncito a ver puta madre ya me están persiguiendo ya me cago en su madre chabones no por favor no tengo nada chabón lo siento lo siento en serio lo siento déjeme persiguir por favor bueno si al fin por dios madre mía chabón pero hasta que quema con lava el hijo de mil puta a mí no vas a trolea de nuevo la concha de tu madre ya me traje primero a uno ahora menos en un momento que a mí porque ya que yo creo que yo creo que yo creo que ahora me vas a ver cómo te parto el culo en dos pedazos de puto mira gil fácil 3 y acá así recién debe ver diamante acá hay alguien acá adentro no sé quién está a ver no hay nadie pensé que quiero hacer esto así o capaz capaz haga así para acá dejado cocinando el hierro a ver cocinamos toma toma la mitad por acá agarramos la mitad agarramos la mitad por acá así la mitad por acá así y ahora sí todo completo tan solo se falta tapar 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 sí y listo la zona de chica y bastante madera bastante madera por acá sí algo así que es para que poner para que para que para que para que finja no tomará que haya bien un chabón ya a que hacer la a que ser la que no sabemos no para que hice gil quiere está mató un pico de hierro para ti toma esto toma eso toma esto ahora sí esto está acá yo tengo miedo porque el capo metro lean como que sea otro lado es malo no se atrola para estrolar es bueno creo que sabe dónde dejó mi hierro y yo lo que ya saben dónde dejó mí no 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 parece que sabe si sabe porque tiene porque es hacker y tiene aparte del x-ray porque nadie o sea quien que va a saber que va a haber algo ahí no nadie o sea la mayoría no sé que cae ahí de 7 vamos a agarrar más más sandía porque en que me muero de hambre mira cuando tengo y fase 3 ya ya tengo todo completo que tal si sale buena sale mal sale mal y sale peor sale peor bueno tan solo quiero 369 no sé quiero lo 20 mientras tanto vamos a hacer vamos a los cambios de equipo no para que hacemos cambio de 15 y tengo 40 niveles que quiero perder todos los niveles ahorita a ver eso por acá si los tres tomo para ti toma para ti toma para ti toma esto toma para ti si yo tengo más lo siento pero si tuviera diamante hacerlo lo de regalado pero usted sabe que soy pobre y la de parte no me ayudan a la de parte no en serio yo no soy padre yo a mí me dicen por lo que ganas dinero youtube no 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 dinero de nada realmente yo subo un vídeo ya saben la mayoría ya nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver después de esto creo que voy a jugar a agar a agar punto yo porque me envicié estos chabones creo que sabe si no sé si saben dónde estoy creo que si saben no no para aguantar chico no saben no saben no saben que hice una más y te mato aguantar gil repro era un chaboncito para mirar rata de mierda concha de tu madre mierda me la pija mira y después me dicen que me muera va a saber que me muera va a saber hijo de mil puto va a ser como te parte el culo va a saber por puto dale para la concha de tu madre ya para gil más que malo dinero este hijo de mil puto no jodas en serio con dos corazones me dijo me dijo el hijo de mil tan puta madre este rata y mierda no sé quién miraba 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 agarra más y más barra dos amas agarra más lava mira gracias hijo de puta de mil agarra más la concha de tu madre o sea como te quemo yo boludo miraba miraba mi puta agarra o sea como te tomaba ágil que elegir me quieres quemar que mate aguantada que salió de nuevo que mate esta mira que mate esta mira esta mamón del culo esta quema de la de abajo que tengo mirada y no me crees tengo como que mate esta mira que te muera si se muere mavarra sus cosas y se muere mavarra sus cosas mira 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 deja todas las cosas creo que parece que va a dejar todas las cosas dijo su cobeta a de que te hijo de mil putas morite puto ahora ahora por payaso y todo otro lealas a hijo de puta vas a ver cómo salir troleado tú a mí me querías troll a mí me querías trollar no vas a ver tú se conquista mi tío cabronete me cago en tu madre otra y me quiemo yo mismo hijo de mil putas chabón en serio en serio hijo de mil putas me quemo yo mismo mira no me es que me muero uy no me morí por favor tengo cuatro corazones cuatro pinches corazones vamos a agarrar a ver de acá vamos a agarrar esto por acá sí para cambiar mi equipo que si no me después no me voy a cambiar de kit quiero que la mina hay siento bien la mina de hierro puta madre no parece que han agarrado mi si han agarrado mi hierro me han agarrado mi esmeralda no mejora por favor por favor si para que rompan eso se han agarrado no sé a ver vamos el intento vamos el intento ojalá que no hayan agarrado nada por favor por favor si los pido que no hayan agarrado esto hijo de mil putas a ver vamos a ver ojalá 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 que no hayan agarrado nada a ver a ver a ver un pará no se agarró todavía no se agarró a ver muy de acá me la juego con todo para joven mil putas estos son mi hierro no es tu hierro para que esté con todo esto si quieres boludo yo me puedo hacer más todavía así que este puedo romper el culo boludo a saber paré menos mal que me agarré solamente falta agarrar no sé qué falta falta más piedra me voy a ya sé que sería pues ya sé que puedo hacer ya sé que puedo hacer a ver vamos a agarrar más piedra a ver chicos lo siento porque te que me demora un culantro de mierda y se va a ser fácil 4 en 4 minutos y no sé qué mierda estoy haciendo acá a ver 16 tengo dos cuantos 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 faltan ojalá ojalá que nos ocasionó por favor en serio porque eso soy mil putas no mejor bien pero por eso parece que o sea por eso por saber si no como gabe porque no me voy a jugar bien me queman con lava etc etc y ustedes mismos hay camino mientras que me quemen con lava porque como que como que pillo no amigo para ágil que tengo que dejar esto cocinando si no a ver lo deja creo que acá en creo no sé mira ya mira hijo de mi puta boludo que chupa pija quiere hijo de mi puta me querés quemar gil que mame boludo hoy me voy a quemar se va a ocupar la casa conche tu madre a dónde vas a ir la puta madre chupame el huevo la puta madre que te parió este hijo de mi puta me quieren quemar eh quita que no peta el netsu la concha de su madre uno me quiere quemar acá mira el verde hijo de puta ahora te vas a morir la concha madre vas a ver en serio mejor bien a hijo de puta me voy a querer quemar de todo fue con el largo todavía choncito a reproche aún tan solo tan solo quiero hacer esto a ver si lo 3 a ver si lo 3 eficiencia 4 por favor rompibilidad por favor que me salen de cuatro y rompibilidad 3 me salió mi cago en tu madre fortuna de fortuna y 3 me salió bueno ya ves siempre hay no 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 para para bueno ahora no vamos a hacer un pico más no sé no sé por qué me salió esta porquería no sé en serio en el pico me tendrá que salir 4 si no me salió 4 ves porque mamá es 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 buena es buena camión porque está empezando mal chabón ya era a ver tengo menos 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 que tenía tres diamantes de sobra para mirar si me quiere quemar de nuevo a no poder gir y te conoce a ti gatito ja mira tira mi pico para que te agarres para las de mierda siempre mandan de relaciones a ver ojalá que no salga de 4 por favor de 4 fortuna 3 chupame la pija guacho por favor fortuna 3 con f44 venga chabón ahora sí a ver a ver a ver qué más quemar boludo falta que venga uno por ahí que me mate la madre si renego a ver agarró esto porque así lo casi me lo pongo rápido porque si no después van a quemar de nuevo y eso no quiero yo estoy haciendo todo esto ya listo ahora chico falta cambiarme de kit y hacer un buen spunk y por qué para puta madre en serio boludo puta madre que le persigue este hijo de mil puta vas a ver en el precio hace como le parto el culo boludo me la pija negro de mierda mirada 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 me la pija va a venir este hijo de puta me quiere trollear no sé pero me van a reventar la cabeza en serio chico doscientos chicos y no si me quema a ver mira está que me persigue todavía hijo de mil puta puta madre déjame en paz malito cabrón de mierda yo no tengo nada y me van a venir a usar amistad huevones y no a ver a ver a ver a ver probamos por acá porque por acá es mejor y para creo que lo perdí pero igual en la mirada en la mirada lobo ser los en el menor en la esmeralda me la juego en la mirada porque si me la juego a ver ponemos el próximo a ver ponemos el próximo a donde puedo hacerlo acá nomás era no a ver puta madre me cago en su madre a ver tapamos esto por acá si tapamos 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 acá dejo esto de acá mientras que tanto cocinándose esta porquería chota acá tomamos cocínate esto hijo de mil puta a ver tomamos diez para ti diez para ti y diez para ti hay no hay no algo rápido vamos a cambiar el kit porque si no después van a venir a matar y no quiero que venga eso a ver te tomate por acá a ti ahora sí kit el scout no el scout dije no para no para para tengo que ir rápido tengo que ir rápido no tapé el hueco boludo y el hueco de afuera frágil tengo que tapar hueco de afuera porque de tapé boludo a enojo así en serio no y fase 4 todavía y la posición ya tengo que hacerlo me cago en tu madre recién la voz en la fase 4 me la pija todo porque me quieren trollear estoy que reniego ya mira 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 creo que me han visto no me han visto no me han visto no ojalá que esté ahí las cosas por favor ojalá que si no está la cosa es que me han trolleado pero si está la cosa es porque no me han trolleado a ver vamos a ver bajamos por acá creo que vamos a bajar por acá más rápido será a ver sacamos esto por acá acá están las cosas por favor que sea la cosa que es la cosa sí para que no se pueden abrir el cofre y para me encontré todo esto a ver todo eso por acá sí para acá dos tres cuatro esto por acá yo siempre ordeno no sé por qué me gusta ordenar pero fue hasta que esté todo un culantro boludo mira dice hack dijo mi puta sabe dónde estoy estoy mi hijo de mi puta sabe en serio no me deja tranquilo en serio no me deja tranquilo ni hacer ningún ninguna cosa volumen a chivarme la pija negro ah bueno boludo y si chabón si me quieres trollea trollea me bien pero no trollea me mal ay dios no sé por qué no sé por qué no sé por qué creo que vamos a una transición hasta que esté el oro creo que sí chico es una transición mejor porque el oro se va a demorar mucho y no no creo que después no quiero que se aburran de acá ta 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 espérense que vos subes arriba mejor hay una transición y hasta que esté el oro y nada para que así para que así me digan paulo después no paulo por qué estás así de pinche mamón del culo cabronete para ágil yo no estoy mamón del culo para tres o casi toma para casi toma toma 3 3 3 acá tapó ahora sí tapó cocina el hierro toma 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 y creo que ahora sí toma la mitad la mitad por acá y la mitad por la concha de tu madre palo tú no debe estar acá 3 3 2 para ti 2 para ti y los chicos hacemos otra decisión y nuevo chico ahorita y bueno regresamos de nuevo aquí en el ya se me pasó más de veintitantos mil minutos porque o sea había 111 que me queda trolle de nuevo el mismo el mismo que me trae es fase 5 y ahí nada no tomamos la posión de vamos a respon que el cuero con música y en plan de que vamos a hablar también tomamos pociones fuerzas no de velocidad y resistir el juego tenemos esto pero casi tenemos fuerzas tenemos a voz y se pon que ir solo ya lo que una vía había había uno que quería ser porque conmigo pero lo sí le dije que lo siento de cómo se llaman está el nombre del chanchito tenemos por su nombre el viste monta su nombre y te inserte sn quería puta maría me comienzan a pepear me cago en su madre chabón para ágil a dónde va la concha madre mierda el puto dejando reventar los locos bueno ahora sí vamos a ir por atacar ataca sólo lo que me quería hacer me quería trollear pero la sólo ahora volvó así como te dije va a trollear trollear sólo ahora sí vamos a tomar tomar una poción de fuerza vamos y ahora sí atacar atacar de ley donde bajil donde vamos a dónde vas a dónde vas a dónde va ya 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 tranquilo de tranquilo es vamos a petar los netsus porque son son rojos no más lo que estamos de frente toma para ti para ti para ustedes también hay cuando momento que los petos van a venir ahí va ahí si van a venir todos menos pero así pero casi el momento que todos vemos que estamos que estamos que estamos que estamos que vamos va va ahora viene de no este mercado y su madre como muerte con mi puta ni que va a venir más a tomar un bravo cuantosát 때는 de noticias mientras mientras que elevator que mató sigo preguntando ag occidente que todos estamos Young of Seatles que lo que estos peces que toses que todo esto fayer de un peto que los peces que to gewesen con disorders están he estado muere por y te fue 2 a 1 barack hay mucha mucha música tiene mucha música tengo ahora vez también en la cancha en la a donde va a girar un azul 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 vamos al siguiente equipo porque si no después van a matar y regresamos aquí de nuevo vamos a tomar la posición de reggae de fuerza no vamos a ver si zampamos a la maría la maría también es un poco bastante pero verde va a ser difícil en los verdes y son re fuertes pero los amarillos y si hay gente para que la concha de tu madre es azul dónde vas a dónde vas a dónde vas a dónde va te va te mueres con mi punto de morir también hay un amarillo más acá te mueres también eche dónde vas a dónde bajen muerto también era lo petaron son los verdes son los verdes son los verdes no si son los verdes muérete no hay nadie más a ver si no vamos a los verdes acá pelé pica los verdes no no nos peten por favor no nos pete no nos pete no nos pete no nos pete no nos peter vamos a lo verde 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 amarillo amarillo mío me murió toma morirte acá nadie queda vivo ahora si logras y lo hago spunk y lean a los verdes y luego seré spunk y lo siento pero si luego seré spunk y lo petaron mirar a los verdes en 74 que si va a ser un buen spunk y creo que nos asesinó a verde verde no se puede petar como que no se puede petar si ya creo que lo sacaron el bus que lo que sí se puede petar compañeros y las 74 como que no como que no se puede petar o sea what the fuck a ver vamos 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 a ir vamos a ir si estás conmigo vamos a petar chabón porque comprobó los y a ver como que no se va a poder petar cheno puta madre casi muero boludo fue a chau para que pobre que por lo tanto tiene perfectamente calculado decían decían chabón y casi me muero a ver a ver a ver a ver verde se creen poderosos jaja poderoso vamos a poner la posición de velocidad de regeneración esto pongo más acá pero casi ahora sí tomamos de régimen de regeneración para que nos dure un poco más a ver vamos a regeneración fuerza y petamos y hacemos de punki también de paso a ver también de paso a ver morita tuvo un nombre uno muere otro mira ya mira el tío en mi puta que va a traer aquí más a troleado tuvo a ser troleado todo tu cosa se te quema un bubólico venido también morir de la concha la hora apretamos un poquito más y ahí vamos a para que vengan toda la gente no porque esta gente no van a venir así ojalá que se puede petar como que no se puede petar todo lo bien y lo peta eche para para aquí mueren 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 si a venir venga venga la concha la por favor por favor que ni la pancha la logra tema que son los que más que acá fuera te acopó todo para ti tomaba también amarillo de paso tomás y tomás 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 muere está tan propiedad que lo peta 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 venga venga ojalá que venga más aquí más otro colaba aquí más no para no más por favor por favor para mí me quedo acá no me gusta hacer el swap pero a mí no me gusta hacer el swap pero muere muerto viene otro para casi el hijo de mi puta dónde va a seguir la concha la lora para para no 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 para muerto chabón donde van putos me cago en su madre muero me 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 muero 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 pero pete lo único para que pero pete lo gil que esperan salí concha la lora morita de la puta madre que te parió bueno tengo que petarme porque no me quedaba bastante la vida petamos 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 siguen bajando siguen bajando hasta que bajan todo no hay un full 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 guau subimos subimos ahora subimos a dónde van la concha la lora dónde van a dónde va ahora sí petamos 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 quedan 10 10 10 toma 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 tomas y toma pum mierda no el equipo azul pedazo de puto dónde vas a 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 dónde vas tu hermano en tanga me querías trollear pero no pudiste no 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 pero igual ganamos en jajaja no metro leo hijo de mi puta buena es buena chico espero que les haya gustado el vídeo y si quieren más tu vídeo dale like así o sea así veo si si les ha gustado el vídeo si con un like me merezco todo ya espero que les ha gustado chicos y si son nuevos bueno suscriban si miren vídeo anteriores y nada chicos espero que les haya gustado y nos vemos chicos cuídense adiós chau